El Jettie. El dinero es el que habla y yo se lo repito. Aquí los rifles ladran bien todo Puerto Rico. La admisión es la palabra moviendo la lente y perico. Y cuando me abra cadabra la saco en tu cara bien rápido la derrito. La derrito. La derrito. La derrito. La derrito. Al cliente aquí siempre le damos todo lo que ellos necesitan. Polvo blanco provoca que pelos de la nariz se les derritan. Con lengua dormida regresan y por otra dosis suplican. Súmale baking y resta lactosa divide las piedras y chavos multiplica. Siempre pendiente a que los perros no se nos tiren. Vejando empleados y runners que no se te miren. Implantando respeto en la forma en que se sobrevive. Supriéndole la colosina chequeando que el material no se termine. Siempre que yo salgo pa la calle me preparo con la fora y los chalecos. Pal de peine y pal de palos que me avisen de antemano. Lo que acostamos y disparamos, plomo regalamos. Yo que no quiera te acostamos. Cuando el gatillo sale dice. Estamos pasando los cristales y dice. Por eso van los metales de los militares que nos deja cuya digital. El dinero es el que habla y yo solo repito. Ajá. Aquí los rifles ladran en todo Puerto Rico. La misión es la palabra moviendo la lenta y perico. Y con un abracadabra la saco y tu cara bien rápido la derrito. La derrito. Con lo que gano en la esquina es que mis hijos comen. Penillas en el bulto con dos cortas en el abdomen. Subí de las forrones a los Lexus y las Land Rover. Estamos mandando caja de Puerto Raka for Lores. Soy el people boy contándolas pa' acá los Mayweather Floyd. Los tenis de Bronco en la correa de Detroit. Haciendo negocio a través del Android. Ya tú sabes cuál es mi porcentaje. Los Benjamin Franklin es el mi lenguaje. Los dominicanos, los burros que bajen. Tienes par de días pa' que lo trabajen. Siempre que yo salgo pa' la calle me preparo. Con la for y los chalecos. Pal de Penny, pal de palos. Que me avisen de antemano. Que apuntamos y disparamos. Plomo regalamos. Yo que no quiera te acostamos. Cuando el gatillo sale dice. Pasando los cristales dice. Por eso van los metales de los militares que nos deja cuya digital. El dinero es el que habla y yo se lo repito. Aquí los rifles ladran en todo Puerto Rico. Ambición es la palabra moviendo la lente y perico. Y como me abre calabra la saco y tu cara bien rápido la derrito. La derrito. Al cliente aquí siempre le damos todo lo que ellos necesitan. Polvo blanco provoca que pelos de la nariz se les derrita. Con lengua dormida regresan y por otra dosis suplican. Somales baking y resta lactosa. Divide las piedras y chavos multiplica. Siempre pendiente a que los perros no se nos tiren. Bailando empleados y runners que no se te piren. Implantando el respeto en la forma en que se sobrevive. Supiéndole la golosina chequeando que el material no se termine. Ey. Nuevamente. Empezamos con el pie derecho. El Yeti. Ya tu sabes. Con humildad. Pero sin dejarse. La Promo Inc. Yeti. El rey del trap. Nación J. ¿Dónde están mis chavos cabrón? Coge por los digitos ok. Tía de cobro. Tía de cobro.